Me ha tocado estar en diferentes clubes, tanto de la B nacional como en primera división también y obviamente que con el paso del tiempo uno esa experiencia la va tomando, la va aprovechando para volcarla dentro del campo de juego. Tal vez con el paso del tiempo, de los partidos, eso ayuda mucho y siempre en el fondo tratando de hablar suma mucho para el bien del equipo. ¿Qué hablaste con el técnico Herrera? Poquitas cosas, me manifestó cuál era su idea, que le gustaría en su momento antes de que venga a contar conmigo para sumarme a este proyecto. Tiene una idea muy clara de tratar de que Gimnasia vuelva a pelear en los puestos de arriba, no tener que estar pendiente por ahí de la zona baja, que es una situación difícil en la que a nadie le gusta estar y bueno, con el paso de los días me iré integrando, iré conociendo más detalladamente cuáles son sus ideas, su propuesta y bueno, tratar de acoplarme al resto de los compañeros. ¿Cómo es tu situación contractual, Franco? Bueno, ya he firmado el contrato con el club que me liga a Gimnasia por un año, por toda esta temporada que se viene. Y en cuanto a los otros clubes, Colón, Defensa, recién hablábamos, bueno, el mismo Ferro te da la chapa como para estar en el equipo titular también. Sí, bueno, a ver, esas son cosas que ya han pasado, en algunos equipos me ha tocado jugar más, en Colón en su momento hemos logrado el ascenso, en Defensa y Justicia también tuve dos años muy lindos, por ahí en Ferro que fue la última etapa no me tocó jugar tanto, pero bueno, como te digo, son cosas que van quedando atrás y uno tiene que estar bien en el día a día para que el entrenador lo pueda tener en cuenta y pueda incluirlo en el equipo titular.